Un año duro, porque es un año ya, en marzo, porque estamos ya cumpliendo el año de pandemia. Sí, un trabajo duro, por supuesto, un trabajo en primer término y los primeros tiempos fueron de convulsión, porque no se sabía muy bien cómo actuar, que por más que uno seguía los protocolos, qué era mejor, qué era peor, qué desinfectar tu zar, cómo, bueno. El tiempo fue acomodando las cosas y, bueno, dentro de todo podemos decir que fue todo bien, todo bien. Y, bueno, seguimos con los cuidados porque sigue habiendo contagios. Está en el programa vacunar a las personas de las hogares de ASEAN, así que supongo que por ahí podemos entrar en ese programa y ya vamos a estar mucho más tranquilos porque el problema es cuidarlos a ellos, o sea, cuidarlos de los que entran por fuera, de los que vienen de visita, o sea, o los que querían venir de visita. En realidad hubo momentos de muchísima restricción y después ahora, bueno, permitimos pidiendo permiso con barrijo a dos metros de distancia, ese tipo de cosas. Sí, sí, fue un año tan difícil como para cualquiera, para una familia y luego también tan difícil como para la empresa. Exacto. Porque nosotros también somos una empresa. Somos una entidad sin fines de lucro, pero tenemos empleados registrados, nuestros empleados, nuestros empleados son registrados y por consiguiente tenemos una obligación muy importante con relación a ello. Recibimos lo que se llamaba el ATP, que es una ayuda del gobierno nacional en todo el año. En diciembre, bueno, fue la última ayuda que recibimos, o sea, que de ahí para adelante tenemos que arreglarlo nosotros solos. Y bueno, ese es el tema, lucha, una administración muy estricta, un trabajo muy duro y muy difícil porque hay que subsistir. Y sobre todo en épocas normales, por ahí se podían realizar algunos beneficios, el bono que ustedes tenían anualmente. Bueno, todo esto por ahora sigue a la espera. Y bueno, en realidad varias instituciones del pueblo ya han sacado bonos muy importantes. Así que esto lo tendremos que hablar con la comisión directiva, porque sí, nosotros tenemos la manzana entera. La municipalidad nos ayuda con el corte de todo el césped, del mantenimiento del parque, digamos. Y bueno, pero el edificio es enorme, está lleno de instalaciones y entonces, de hecho, todo esto hay que mantenerlo, hay que conservarlo, hay que conservar la calidad de la comida que es la de los abuelos, es decir, que es una de las cosas tan caras, ¿no? En la actualidad. Bueno, y todo lo que todo el mundo sabe. Así que bueno, esa es la realidad. ¿En relación a obras pudieron ejecutar alguna o también están...? No, la escalula, renovamos un termotanque, mantuvimos todas las instalaciones eléctricas, todo lo que es la visión de lo que sea, pero no, 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 obras no es posible. Ya repito, porque nosotros cumplimos, tenemos el personal registrado. Y eso significa cumplir una escala salarial, cumplir con lo que esto conlleva, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, es difícil. Esperemos salir adelante, esperemos que pase la pandemia. Y bueno, que se reactive la economía. La otra cosa que tenemos es que hay que entender que nosotros le damos servicios a jubilados, que son los que tienen la escala salarial más baja. O sea, nosotros siempre nos hemos tratado de manejar dentro de una tarifa que representara una jubilación y una pensión, que es lo que en general cobran los abuelos. Una jubilación y una pensión no llegan a 40 mil pesos. O sea, son tiempos difíciles. Por eso, porque nosotros nuestros servicios se los prestamos a personas de la clase media. Claro. Somos todos, ¿no? ¿Cuántas personas hay en el hogar agroal? En este momento tenemos 14. Y la otra es, bueno, que han aparecido otros hogares, ¿no es cierto? Otros lugares que también hacen competencia.